Una mañana complicada en materia de vialidad aquí en el Eje Central Lázaro Cárdenas para quienes poseen de la avenida Fraiser Bando Teresa de Mier y concretamente a la altura de la calle 16 de septiembre y es que tenemos corte a la circulación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana debido a un grupo de manifestantes los cuales ya llevan varios días en plantón sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas y la avenida Juárez. Ellos han instalado algunos vehículos, también algunas mantas y van a permanecer en plantón sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, también la avenida Juárez se ve muy afectado, incluso las unidades del trolebus están buscando nuevas rutas.